Y continuamos educándonos junto al Dr. Alberto Elban sobre los procesos de adelgazamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Por qué es tan importante aprender a decir que no? Por varias razones. Porque muchas veces los obesos tenemos esa calidad de persona que siempre queremos acompañar y ayudar y siempre estamos dispuestos a darle la mano al otro cuando lo necesita. Porque de esa manera no nos ocupamos de nosotros. Cuando empezamos a trabajar en este tema en forma seria, en forma controlada, con un equipo de profesionales como tenemos en la delgazan online, usted va a aprender que una de las herramientas importantes es empezar a decir que no. Y a decir que no no es privarse, a decir que no es empezar a respetarse, a decir que no es empezar a tener asertividad con uno mismo, es entender que yo soy primero y que lo mío es lo más importante. Porque cuando aprendo a decir que no, estoy ayudando más a todos los demás. Porque yo me siento bien, porque mejoro mi calidad de vida, porque siento que estoy haciendo algo importante para mí, porque veo que la ropa me queda mejor, porque veo que ya puedo participar de algunas reuniones sin que me estén diciendo che gordo o che gorda, podés comer esto, no podés comer lo otro. Si usted quiere que esto salga bien, realmente empiece a trabajar en aprender a decir que no. Sea asertivo, usted se lo merece. Tiene que lograr tener su mejor versión. Vale la pena. Y Taliban. DANGiness. En Dahil. KENY. Y Taliban.